Hola, muy buenas, esta es la cocina de Manuel Barrao, en la comarca TV, en Castrobar Micelios, en Alcañiz, Bajo Aragón. Tenemos otra frutita de primavera, las cerezas. Además aquí en el Bajo Aragón Caspe, en la zona de Caspe, se cogen las primeras de España, que se sepa también. Estas son del giroca, de la parte de calamocha, también tulolenses, muy buenas. Simplemente las vamos a hacer rellenas, con unas nueces, un poquito de queso, en este caso hemos cogido un queso de untar suave, tipo filadelfia. Se puede hacer con quesos más curados, incluso un poquito de queso azul, que también le va bien. Y le vamos a dar un toquecito de tomillo y un chorrito de ron, que le pondremos un chorrito de ron negro. Sencillito, las tenemos y ya las hemos lavado, simplemente las vamos a secar para manipular mejor. Y les vamos a quitar el hueso cívico. Vamos a hacer media docénica. Primero vamos a quitar el pedúnculo, la parte del rabito. Estirando simplemente. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirla en cruz. Vamos a abrir por la parte donde hemos quitado el rabo. Las vamos a abrir en cruz. Un poquito y con ayuda de una cucharita. Vamos a ir redondeando el hueso. Un poquito laborioso. Pero enseguida las tenemos. Fijaros, se nos queda ya hueca, perfecta para rellenar. Pues vamos a hacer lo mismo con todas. Simplemente las marcamos con la cruz. Más seis. Perfecto. Le ayudamos un poquito con la mano para que se despegue un pelín del hueso. Y ya con ayuda de una cucharita vamos acabando de separarlo con cuidado de no romperla. Hasta que lo tengamos fuera. Y esto lo repetimos con las seis. Ya sabéis que las cerezas es una fruta muy temporal. Que solo la podemos tomar en primavera hasta mediados de verano aproximadamente. Están muy ricas, son muy sanas, muy saludables. Tienen muchísimos antioxidantes. Y la verdad que son una delicia. Son muy dulces, tienen un sabor. Hay otras ácidas, también hay que decirlo. Pero la mayoría tienden a ser dulcecitas. Y combina muy bien con quesos, con carnes rojas, en ensaladas, helados, en pasteles, cremas pasteleras. Bizcochos de cerezas. Se puede hacer muchísimas cosas con las cerezas. Fijaros, ya tenemos los huesecitos. Ahora lo que vamos a preparar es el relleno. Vamos a limpiarnos un poquito. Simplemente con la crema de queso le vamos a añadir un chorrito de ron añejo. Tampoco mucho, eso ya un poquito al gusto. Yo le pongo un poquitín. Hay quien le gusta más, quien menos. Eso ya. Si os gusta trolicor también se puede cambiar. Un poquito de azúcar glas, no mucha, para que dulce un pelín. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo un poquito, que absorba el queso el ron. Simplemente trabajándolo con ayuda de un tenedor o de una cucharita para que nos lo vaya cogiendo. Fijaros que enseguida lo coge estos quesos, lo admiten muy rápido. También lo podéis hacer con mascarpone, que también está muy bueno. Os doy ideas por eso. Muy bien, tenemos ya el ron incorporado. Y vamos a picar un poquito las nueces. Un puñadico de nueces. Vamos a coger unas poquitas primero para ver cómo nos queda la proporción. Y con ayuda de un cuchillo, las picamos un poquito. Damos la vuelta. Que se note algún trocito. Que notemos que lo que comemos son nueces. Que no tengamos que adivinarlo, ¿no? Y esto lo incorporamos en el queso. Yo creo que con esta cantidad nos viene perfecto. Los removemos también para que se integre un poquito y se reparta bien. Y ya nos vamos a dedicar a rellenarlas. Simplemente con ayuda de una cucharita. Las vamos a ir... Espera, quito cositas del medio, que trabajaremos más a gusto. Las vamos a ir rellenando. Y con la mano un pelín. Hasta que cojan... Lleguen casi casi hasta adentro. Y aquí hay un pequeño truco. Con la ayuda de un cuchillo, les hacemos una pequeña base. Y ya nos las vamos a ir poniendo en el plato. Ahora, luego os lo enseño. Os lo voy a quitar para que veáis donde las vamos poniendo. El vino del maridaje de hoy. Fijaros, simplemente las iremos poniendo en una fuente negra que destaca un poquito más. Pero si no tenéis negra, en blanco también se vienen estando igual de buenas. Aunque cambiemos el color del plato, el sabor no cambia. Las rellenamos. Y lo mismo, con ayuda del cuchillo, le hacemos un pequeño corte en la base. Y ya las podemos poner de pie. Bueno, continuamos rellenando. Tenemos con esta la tercera ya. Lo veis, al cortar los culos es mucho más fácil ya manejarlas. Que hay cosas que se hace un tiempo que no hacía y se nos olvidan a veces. Pequeños detalles que hacen que todo sea un poquito más cómodo. Las vamos rellenando. Que lleve los trocitos de nueces. El quesito. Las ponemos por aquí. Oye, que buenas están las cerecitas. Venga, el pacho también está muy rica. Porque tenemos muchísimas recetas que se pueden elaborar con las cerezas. Incluso ya tenéis en la comarca, podéis encontrar alguna que otra más que hemos hecho con diferentes quesos. Unas muy parecidas. Y otras que iban envueltas en gelatina de rosas que también estaban muy ricas aquellas. Una gabardina de rosas. Muy bien, una vez tenemos ya esto, sencillito. Vamos a dar un toquecito un poco aromático. Y por este caso, le vamos a poner un poquito de tomillo, que nos va a quedar muy bonito para decorar y que además nos va a dar un poquito de olor. Cuando nos la vayamos a comer, lo primero que nos subirá será el aroma del tomillo. Simplemente una ramita en cada una. Que nos va a venir de maravilla. Para estimular. Ya sabéis que las hierbas aromáticas estimulan el apetito. Entre ellas el romero y el tomillo son dos de las más fragantes. Y son muy aragonesas. Están muy presentes en nuestra cocina de siempre. Y fijaros, ahora ya vamos a echar esto un poquito aquí al lado para que veáis mejor el plato. Y lo que vamos a hacer es espolvonear un poquito de azúcar glas. Para que se nos queden un poquito más dulces. El primer golpe en la boca. Luego ya irá poniéndose el sabor ácido, el toque que nos va a dar el alcohol. Pero nos va a venir de maravilla el azúcar este también. Va a endulzar el primer golpecito. Y una vez tenemos esto, pues qué mejor que un vino rosado, ¿no? Muchas veces tiene tonos cereza. Los vinos rosados, en este caso es un poquito más oscurito, pero nos va a venir de maravilla. Un vino rosado con un fruto rojo siempre pega. Y si es de aquí, de viña o de hueso de alcañiz, mucho mejor. Lo sabéis, cervezas del Jiroca y vino del Bajo Aragón. No puede fallar. Nos vemos la semana que viene. No puede fallar. Nos vemos la semana que viene.